mira me contaron la directa ahorita mismo ahora aquí me contaron la directa pero estoy aquí estoy aquí para explicar todas las mentiras que se están metiendo aquí y esto y este vídeo como siempre es para los que están arriba para los que están arriba que y para los que son cómplices de todas estas mentiras cada vez que hablen de mí o salga a mí me reducir voy a estar aquí porque yo soy su papá y yo soy que tengo que defenderlo mira sigo mira este papel me lo mandó el ministerio de justicia mira el ministerio de justicia mira el ministerio de justicia mandó esto yo fui y puse esta carta en el ministerio de justicia hace un año y tres meses 12 de septiembre del 2022 12 de septiembre del 2022 míralo aquí me recibió la abogada maribel maribel abogada atención a la población fue la que me atendió una carta con todos los fundamentos que un especialista que el especialista fernando negún especialista fernando negún le explicó todo por qué porque es una injusticia lo que están haciendo aquí él lo narra todo le pone cuatro o cinco puntos a ellos de toda la situación cuatro o cinco puntos aquí se lo explica el abogado francisco negún jefe del bufete de la habana vieja jefe del bufete de la habana vieja desmiente toda la mentira que se ha montado alrededor de este caso esta es la carta esta es la carta aquí en esta carta donde dice allí que todos los inculpados de la grabación extraordinaria de la sanción regulada apartado 2 del artículo 54 por concurrir de manera intensa circuntativa agravativa prevista en los artículos 53 ambos la ley penal vigente durante el proceso implicativo del tribunal a argumentar la doble los límites del márculo dispuesto para el delito resultado inicialmente fijada en la sanción de 23 años impone dicen que revisaron todos los argumentos en el juicio total mentira allí se paró un perito a mentir allí en ese juicio se para un perito a mentir un perito mentiroso que lo estoy acusando aquí un perito mentiroso que aquí está el nombre también hasta del perito mira aquí está el nombre del perito aquí está el nombre del perito que se paró allí a mentir me entiende está bueno ya de mentira y la gente que están apoyando y las mentiras aquí tengo el nombre del perito aquí tengo todo eso es una mentira perito usted que se paró ahí a mentir mire mire le pregunté a mi hijo que qué evaluación le habían hecho los peritos allí cuando se llevaron mi hijo papi a mí no me hicieron prueba ninguna a mí me llevaron allí los de medicina leal y no se me hizo prueba ninguna usted no evaluaron a nadie mi abogado no pudo exponer en el juicio ni un papel de la situación de de mi hijo todo fue mentira mentira ahora el ministerio fui al ministerio de justicia buscando justicia mira la carta que me me manda el ministerio de justicia como respuesta por el correo me mandan la respuesta por el correo no me citaron país con mi abogado a ver los puntos las cosas no 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 por el correo me mandan esta carta explicándome que sí que se analizó todo en el juicio que el perito el perito se paró allí a mentir y tengo todas las pruebas ese perito en un momento determinado lo voy a yo lo voy a acusar lo voy a acusar mira esto es el papel original el papel original de la comisión médica que evaluó a mí míralo aquí para que no mientan más para que no digan más mentiras ni se paren en ningún lugar a decir mentiras mira esto es un papel por una comisión médica por una comisión médica que evaluó a mi hijo desde niño mira esta es la libreta hecha por este es su historia clínica por el doctor con corujo un especialista en psiquiatría infantil mira la libreta de guarnier luís aguilar ribera al perito ese que se parara a mentir yo en su momento lo voy a hacer una acusación mira esta es la baja de servicio la baja de servicio que se la dio por una comisión médica hecha por el presidente de la comisión de reclutamiento teniente coronel valentín lazaro campo quien está mintiendo aquí hay alguien que está mintiendo que tiene que pagar aquí hay alguien que está mintiendo que tiene que pagar mira míralo aquí míralo aquí aquí hay alguien que está mintiendo que tiene que pagar entiende y todo es una mentira y todo es una mentira yo tengo mira este es el papel el papel del tel neurológico que se le hizo a mi hijo donde le detectan la lesión en el cerebro en el hemisferio izquierdo ese perito es un mentiroso prestado para que a mi hijo le echaran 23 años ese perito es un mentiroso y toda la mentira porque esto tiene todos estos documentos son esto es una la neuróloga marisol que le puso todos los aparatos míos que la prueba que no le hizo me entiende entonces uno está molesto porque el ministerio de justicia dice no el perito que fue el perito el perito fue y mintió y yo en el juicio lo intercepté en el juicio yo lo intercepté me dijo no yo no fui el que lo evalué yo no fui el que lo evalué a mí me mandaron aquí y cuando lo intercepté me salió la jefa de la sala del tribunal de 10 octubre la jefa de la sala no se puede hablar con los testigos no se puede hablar con los testigos mienten hay que hay que interceptarlo no se me dejó se me sacó de la sala míralo aquí mira esta fue la neuróloga yo tengo todas las pruebas de que se mintió en el juicio mira esto es el papel de una psiquiatra del papel de una psiquiatra mira con su cuñito que dice un retraso mental ligero bajo circunstancias de estrés y no tomar sus medicamentos puede se puede descomponer psicológico es decir puede realizar actos míralo aquí míralo aquí perito mentiroso perito mentiroso porque qué porque el ministerio de justicia se está apoyando en lo que el perito dijo un perito que se paró ahí a mentir en un juicio de coerción porque ese juicio fue una coerción y está grabado ahí pónganlo donde los abogados no podían hablar ese juicio los abogados no podían hablar cuando el abogado diego guerrero yo tengo todos los nombres tengo toda la documentación me puedo parar donde quiera deme la palabra en el noticiero deme la palabra en confilo yo tengo yo tengo todo aquí en la cuñera la manifestación no se violentó nada la violencia vino de parte de ustedes una orden de combate que se dio de una orden de combate que se dio vinieron vestidos civiles enfrentar los manifestantes y el abogado a ver pobea dijo en ese juicio no tenían que haber mandado una guagua de de funcionarios vestidos civiles enfrentarlos tenían que venir los uniformados para imponer el respeto se mandaron civiles armados a enfrentarlos eso no se puede no se pudo decir en el juicio no se pudo decir en el juicio que le tiraron balazos a los manifestantes donde asesinaron a uno entiende y el que asesinó está en la calle no se pudo decir cuando el abogado diego guerrero que estaba en la defensa de los weirú mostró la foto dijeron este no es el juicio del muerto si el muerto fue la manifestación de aquí con ellos mismos que estaban ahí que fue lo que le auxiliaron no me toquen a mi hijo no me toquen a mi hijo porque su papá está aquí con la verdad en la mano y ustedes no la quieren oír fui al ministerio de justicia al último ministerio que fui buscando justicia y mira lo que la respuesta que me dan este papel es de ustedes el ministerio de justicia donde se apoyan el perito el perito mintió mi abogado no pudo probar pruebas mi abogado me abandonó no pudo probar pruebas porque no lo dejaron yo estaba en el juicio yo estuve en el juicio ahí y el juicio está ahí no pudo mostrar las pruebas de guarnier como dice que se analizaron las pruebas no se analizó nunca las pruebas las pruebas no se analizaron nunca y mientras se siga diciendo mentiras y enfrentando los problemas con mentiras el país va a ir más para atrás porque todo es una mentira estamos viviendo con la mentira y así no hay país ni nación que avance porque la verdad está encarcelada allí como esos jóvenes que están encarcelados allí con sanciones exagerantes que ni los criminales que asaltan le echan 12 años ni cumplen 12 años como ustedes creen que me van a mandar esta respuesta en un papel con la señora del correo cuando yo fui me personé allí personalmente y llevé esta carta me la hizo un abogado con todos los fundamentos esta carta que ustedes es esto aquí me la hizo un abogado con todos los fundamentos rebatiendo porque era una injusticia era una injusticia haber sancionado a esas personas así con esos delitos y todos los abogados no han hablado los familiares todos los abogados todos los familiares lo saben que sus familiares están presos injustamente todos los abogados no lo dijeron pero ellos no podían hacer nada porque los abogados ustedes son los que le pagan porque pertenecen al estado todos los abogados pertenecen al estado y mi abogado en lo personal me llamó y me dijo esto no es un problema de ley si es por la ley de tu hijo hubiera estado en la calle esto es un problema de política donde se paran en todas las naciones unidas a decirles que son vandálicos y delincuentes aquí no se vandalizó nada aquí en la huinera no se vandalizó nada todas las tiendas están intactas ahí aquí no se rompió nada el muerto lo pusieron del lado de allá con los tiros que tiraron ¿me entiendes? como el ministerio de justicia el último lugar donde voy buscando justicia me va a mandar esta carta una ofensa a un padre que está pidiendo la libertad de su hijo ¿qué institución me defiende a mí aquí? ¿qué institución en Cuba puedo ir? yo no quiero estar aquí en las redes yo no quiero estar en las redes pero estoy aquí obligado porque tengo que defender a mi hijo no se puede abandonar esas armas inocentes allí dejarlas allí es un crimen dejar esas armas inocentes allí porque son inocentes y ustedes lo saben pero continúan con la mentira con la mentira esto es una ofensa a un padre que está reclamando la libertad de su hijo esto es una ofensa a un padre que está reclamando la libertad de su hijo y aún así me mandan las patrullas reprimen a mi familia ayer me llevaron venía a buscar el yogur de mis nietas a casa de mi tía y me llevaron una patrulla a San Miguel ¿por qué? todas las veces que me han cogido ¿por qué? si yo no soy alcohólico no soy problemático yo no tengo problema con nadie yo no cometo que delito ¿por qué? ¿por qué? porque defiendo a mi hijo cójale un pollito y una vaina cójale un pollito y una vaina para que usted vea si no se le va a tirar aunque usted sea del tamaño que sea por el instinto toquenle un hijo a cualquier animal que no tiene raciocinio para que usted vea ¿por qué tocan nuestros hijos? ¿por qué ustedes quieren que aguarde el silencio ante tanta injusticia? yo tengo la verdad en la mano yo tengo la verdad en la mano no voy a dejar esa alma inocente ahí como ustedes quieren que haga todo lo que me han hecho ustedes es ilegal la maldad siempre ha venido del lado allá porque yo simplemente estoy defendiendo a mi hijo, a mi familia a mis nietas, a sus hijas que están ahí mi otro hijo está mirando mi conciencia me está mirando se los dije no se puede abandonar esas armas inocentes así que haga ser terror que haga ser terror ustedes quieren el silencio no no lo voy a defender en cualquier circunstancia lo voy a defender no me importa cuál poderoso usted sea yo tengo la verdad yo tengo la verdad mira esto esto es una mentira perito usted que se paró a mentir tengo todos los documentos la seguridad del estado me dijo no pidas al astrapenal que nosotros te vamos a buscar los psiquiatras me llevaron al silencio un hospital que ustedes tienen por Santiago de la Fea por allá me llevaron para allá allí me atendió una psiquiatra militar y una psicóloga me dijeron usted tiene la verdad papá defienda la verdad usted tiene la verdad en la mano con esto usted puede defenderlo y párenme de frente a todo el que estoy hablando párenmelo delante de mí después buscaron un team de médicos esa psiquiatra esa psicóloga un team de médicos para ser más extenso y me citaron para el nacional con un team del carlito de arcilla de psicóloga y de psiquiatra y el psiquiatra le dijo a ellos déjenme ir donde está el papá después de leer de analizar todos los papeles y alante de ellos fue y me dijo papá yo voy a poner la verdad usted tiene la verdad en la mano pero la libertad de su hijo no depende de mí bueno el que tenga que ver con esta injusticia que salga y me dé la cara estoy dispuesto a mostrársela el que tenga que ver con esta injusticia que me dé la cara ya ellos vieron la última palabra y saben la verdad tienen una lección ahí en el cerebro en la parte izquierda basta de injusticia y basta de mentira mientras se siga con la mentira en este país no vamos a avanzar quien de arriba puede quien de arriba de que institución puede decir oye esto es una esto es una injusticia vamos a mirar a la verdad vamos a mirar a la verdad porque escapan tantos cubanos escapan tantos cubanos incluso los de ustedes los de sus carneses que tienen carneses en el partido carneses de la juventud carneses de ustedes escapan escapan no esos huyen escapan los cubanos de a pie ellos escapan los cubanos de a pie escapan los de ustedes huyen de ustedes mismos yo estoy aquí yo no tengo valor yo no tengo nada yo voy a estar aquí al lado de mi hijo cuésteme lo que me cueste como si tengo que morir aquí pero lo más justo que ustedes pueden hacer es liberar a esos a esos inocentes saben todo el dolor que han causado y siguen con la mentira los que vienen a buscarme saben que tengo la razón los que me enfrentan saben que tengo la razón y me dicen esto no depende de mí porque no depende de ellos bueno es que tenga que ver con esto que venga dos inductos presidenciales tengo todas las pruebas aquí mira todos estos son papeles y pruebas que tengo aquí la verdad nadie me atiende en ningún lado y la revisa ministerio de justicia usted me manda este papel yo tengo todos estos papeles usted me manda este papel yo tengo todos estos papeles aquí todos estos papeles los tengo aquí para mostrárselo para enseñarle mira todas las respuestas que usted me ha mandado consejo de estado consejo de estado tribunal supremo a ver atención a la población manuel daniel que esa salina supervisor de actividad y jurídica unas cuantas que te voy a mostrar por aquí y maray castañeda lima supervisor de actividad judicial todo esto de los tribunales de todo donde yo he ido marilín sosa del toro supervisor de actividad jurídica todos tengo aquí la respuesta que me han mandado toda la respuesta que me han mandado por papeles una reclamación de un padre que está haciendo por su hijo que está preso injustamente aquí porque ustedes lo saben que está preso injustamente ustedes lo saben que está preso injustamente acusado de un delito que el mismo abogado me dijo no no es posible que tu hijo esté acusado con ese delito entonces que quieren el silencio búsquenme la ley enséñenme la ley muéstrenme la ley que un padre no puede defender a su hijo vengan y enséñenme la ley que me diga mira tú no puedes defender a tu hijo no la van a poder hacer no la van a poder buscar no la van a poder buscar porque de ese desde desde la cuna a la tumba desde la cuna a la tumba hay un pedacito así la vida es corta y ustedes la están destruyendo es mi deber como padre defenderla la vida es un cachito así chiquitica de la cuna a la tumba y ustedes la están destruyendo ustedes no tienen el mínimo respeto por tener esa mancha allí porque la verdad está encarcelada allí la verdad son ellos la verdad son ellos entonces nadie quiere mirar hacia la verdad todo el mundo prefiere jugar a la mentira hasta cuando las instituciones las instituciones van a seguir haciéndole jueguito eh porque si yo voy al ministerio de justicia en busca de justicia el ministerio de justicia tiene que decir oye esto está mal votado votado votame si quiere pero no voy a ser parte de que este muchacho esté preso o estas personas estén presas por esto votame si quiere el primer abogado que le dio a tu él se fue me dijo yo no voy a ser más abogado y no he sido más el cargo y más nunca fue abogado más nunca fue abogado porque no pudo mostrar las pruebas de mi hijo ahí en el juicio como aquí dicen que todo se analizó en el juicio eh que todo se analizó en el juicio todo eso es mentira y tengo todos los papeles mira un botón de papeles así todas las pruebas es mejor que no las echen reconozcan la verdad todas las pruebas de todo la seguridad del estado te dice ve por los canales ve por los canales ve por los canales ve por los canales uno va por los canales y tú lo que recibes en los canales es mentira burla eso es una burla una falta de respeto a las personas eso yo no sé cómo se puede hacer eso porque no yo no me voy a prestar para esto yo no me voy a prestar para esto yo tengo el nombre del perito y todo aquí aquí está todo el nombre del perito y todo yo enfrenté al perito que fue ahí a juicio me dijeron no se puede hablar con los testigos la jefa de sala de 10 de octubre me dijeron no se pero yo soy su papá y tengo no usted no puede hablar con los testigos aquí y me negaron el derecho de defender a mí juzgado como un criminal como un delincuente son nuestros hijos nuestros hijos los hijos del pueblo los hijos de esta patria los cubanos nacieron aquí el abogado no es pobea dijo jueza no esas sanciones contra nuestro pueblo no puede ser y se ignoró la palabra de un abogado los abogados nos dijeron a todos los padres esto no depende de nosotros los abogados porque ley nunca hubo aquí tengo las pruebas ministerio de justicia esto es una respuesta estamos hablando de seres humanos no estamos hablando de animales ni nada cuando los animales defienden a sus hijos y si tienen que dar la vida la dan como es posible que se le pueda prohibir a un padre o una madre que defienda a su hijo y le parquen una patrulla afuera y se lo lleven como es posible eso de que se me puede acusar a mi de que se me puede acusar a mi de que defender a mi hijo por eso me ponen las patrullas ahí que si el 10 de diciembre que una convocatoria para la calle no para la calle va a convocar el hambre que están pasando los cubanos para la calle va a convocar la necesidad de las madres llegar a su casa y no tener comida para sus hijos para la calle va a convocar las personas que van a un hospital y no hay medicina para curar a su ser querido nadie va a convocar a nadie el 11 de julio quien lo convocó nadie salió una marcha espontánea de cubanos a la calle que fueron reprimidos baleados encarcelados está bueno de mirar para la mentira no vengan más a mí a citarme a citaron a mi hijo citaron a mi esposa no eso que están cometiendo son crímenes contra la familia contra el pueblo contra el pueblo hay personas que de su silencio están hablando igual de su silencio están hablando se los vuelvo a repetir el cubano está hasta aquí tienen el país más dividido del mundo las hermanas no se hablan los hermanos no se hablan no hay amistad no hay nada todo es una destrucción era para que los familiares los presos políticos estuviéramos unidos todos abrazándonos en el dolor pero ahí están ahí están con la maldad cuidado 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 todas las madres los presos políticos las hermanas las esposas los presos políticos toda esa gente son mi familia aunque me la echen para arriba aunque hablen de mí son mis hermanas yo no voy a tener una palabra con ellas conmigo van a perder el tiempo conmigo van a perder el tiempo son mis hermanas hablen o no hablen de mí digan lo que tienen mi mismo dolor sus hijos están allí sus hijos están allí y yo yo no voy a abandonar esta lucha esta injusticia que se está cometiendo hoy por hoy yo no voy a mirar la cara yo no sé esas personas que tienen esta responsabilidad estas personas que están en los tribunales estas personas son nuestros hijos nuestros hijos es nuestro dolor cójale un animal cójale a una a una vaina un pollito toque un animal el hijo de un animal como es posible que no hay nadie que diga no 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 yo no voy a a prestarme para esto yo no voy a prestarme para esto ese delito de sedición es ilegal ese delito de sedición es ilegal ese delito no va mira mi abogado el especialista Francisco lo expresa aquí en la carta que le mandó esta carta nunca se leyó pero aparte de eso tiene otra carta aquí que se la explica también con todos los decretos me entiende al presidente del tribunal que supremo se le explica aquí le dice por qué esta talla por aquí por aquí por aquí por aquí el especialista se le explica cuando le ignora que me mandan un papel también mira los papeles que me mandan aquí con un papel la respuesta el abogado se quedó anonizado cómo se violan todos cómo se viola todo aquí cómo 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 se prioriza la mentira contra el pueblo cómo es posible que yo guarde tanto silencio ante tanta injusticia esto fue septiembre 12 de septiembre del 2022 y viene la respuesta diciembre 8 de diciembre del 2023 una burla una falta de respeto un padre que está exigiendo la libertad para donde mismo usted me mandaron ve por los canales ve por los canales voy para los canales y los canales mira la traición que hacen los canales al pueblo mira aquí perito no porque perito el perito se mintió allí yo tengo todas las pruebas aquí mira todos los papeles todas las evaluaciones mira mira una neuróloga todo esto por el ministerio de salud todo esto no vale que pasa aquí eh esto mira 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 un expediente de la comisión médica míralo aquí el original mira el original mira desde niño en su historia clínica todo quién está mintiendo aquí aquí hay alguien que está mintiendo entonces yo no puedo hacer silencio ante tanta injusticia de lo que está pasando hasta dónde vamos a estar apoyando la mentira hasta dónde vamos a estar apoyando la mentira ya es hora de que alguien diga no me mande para allá a buscar a ese padre que ese padre está reclamando por su hijo ese tipo no es alcohólico ese tipo no vandaliza ese tipo no molesta el Estado en nada ese tipo está herido por la injusticia que le hicieron a su hijo yo no voy a ir para allí ya yo no me voy a parar allí a estar vigilando a ese tipo a ver si ese tipo sale si no sale si ese tipo lo que está es para su familia no me manden con la patrulla para allí no me manden con la patrulla para allí para estarlo cargando y llevándole su familia para allí que ese tipo lo que está luchando la libertad de su hijo reclamando por la injusticia que se cometió no me manden para allí para cuidar la seguridad del Estado para enfrentar de verdad a la gente que están haciendo contra el Estado no me manden para allí para donde está ese hombre que ese hombre está reclamando por su hijo y tiene su herida y está reclamando y no va a parar y no va a parar y no va a parar dos años dos años y pico tercer fin de año de dolor aquí todavía están están a tiempo aquí no hay que mandar nada ni el bloqueo tiene que ver con la libertad de ellos nada todos estos productos nacional oye suéltame los manifestantes eso para allá afuera para que estén con su familia para aliviar el dolor que hay aquí en Cuba para aliviar el dolor que hay en Cuba suéltalo un poco no era la verdad basta de mentiras y está el papelito de mentiras y todo de mentiras y cítalo y para acá ya basta ya ya de tanto ya 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 entonces que están buscando que uno se salga del canal yo no me voy a salir del canal yo tengo tremenda balanza aquí en mi mano mira tremenda balanza no es mi hijo solo ustedes saben que tengo otro hijo es una familia es una familia y todo esto que estamos pasando todos todos porque no soy yo solo aquí no no soy yo solo es inducido es inducido mételo preso mételo preso miren para abajo miren para abajo el pueblo miren para abajo los gobiernos se ven a su pueblo se ven a su pueblo aquí nadie es rey ni nadie tiene sangre azul ni nada de eso vamos a ver como el pueblo lo sacamos el pueblo y entonces hay gente que se le haga un cargo que están en esto respeto para el pueblo cubano respeto nos dicen carneros nos dicen no se que más nos dicen de todo respeto para el pueblo cubano respeto se paran funcionarios que van que viajan porque son vandálicos y delincuentes porque son estos que son los otros no son no son vandálicos y delincuentes son personas que exigieron libertad son personas que salieron a reclamar sus derechos como en todos los países del mundo se reclama por menos de lo que se pasa en Cuba salen y ya un poco de agua un poco de que se yo pero ya aquí no no se puede no hay ley no se puede son reprimidos abusados encancelados cancelados no hay conformidad no hay en Cuba no existen no existen los derechos humanos ni los humanos con derechos no existe los humanos con derechos y no existe la prueba está allí la prueba está allí vandálicos aquí en la guinera no se nada todas las tiendas están ahí todo está ahí son vandálicos claro no tienen todos somos humildes todos los padres manifestantes de la guinera somos humildes el abuso que se está cometiendo con el pueblo cubano está en la en la escala más alta de la historia el abuso porque no es abuso de valos solamente no no de encarcelamiento no mira la tortura psicológica la tortura psicológica a la que estamos sometidos yo soy un ejemplo yo soy yo la paz no la conozco hace dos años y pico la paz no la conozco hace dos años y pico me imagino las demás familias yo estoy hablando conmigo la paz estar en paz aquel allí que comió cómo está cómo se siente le dolerá la muela le dolerá la cabeza cómo está pues así mira no se conoce la paz no se conoce patria vida y libertad libertad para mi hijo Guarnier libertad para todos los manifestantes libertad para todos los presos políticos libertad para el silencio libertad para la verdad que está cancelada libertad para todo el pueblo de Cuba patria vida y libertad y libertad libertad para el silencio